¡Qué falta me hace mi padre! ¡Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy! ¡Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy! ¡Qué a mi Dios se lo dijo! ¡Cuán soledad está mi madre! ¡Qué a mi Dios se lo dijo! ¡Cuán soledad está mi madre! Recorreros tantas veces, caminos y más caminos Eramos inseparables, casi todos los amigos Recorreros tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo ¡Y me paso bien, viejo! ¡Como lo voy a olvidar! ¡Siempre lo tengo en mi mente! ¡Como lo voy a olvidar! ¡Siempre lo traigo presente! ¡Como lo voy a olvidar! ¡Como lo voy a olvidar! ¡Como lo voy a olvidar! ¡Como lo tengo! ¡Como lo voy a olvidar! ¡Acórdenme, amigo!